No sé, pero me encanta De hace rato me tiro la gata Yo le dije que con ella pa-pa-paso Orda Aventura, yo la paso contigo Orda Aventura, yeah, Orda Aventura, yeah Orda Aventura, yo la paso contigo Orda Aventura, yeah, Orda Aventura, yeah Baby, no puedo parar de mirarte Te miro y me quedo conectao La primera vez que te vi Me quedo en shock, beba Tú diciéndome que tan fea soy Yo te dije que no Es que todos los días no se ve tanta hermosura que me impresionaba No sé qué pasó No sé cómo te ocurrió No sé cómo se fue, eh La vergüenza en la hora se mueve la timidez Orda Aventura, yo la paso contigo Orda Aventura, yeah, Orda Aventura, yeah Orda Aventura, yeah Orda Aventura, yeah Orda Aventura, yeah Me encanta tu voz, me encanta tu voz Me encantó ese día que te estuve al frente Látimosamente desde el horario Empecé a decir cada tontería Que ni yo sabía que decía Me encantó verte, mujer Te notaba al frente, oh yeah Me encantó tu figura, tu forma de ser Ahora la aventura, yo la paz contigo Ahora la aventura, ya Ahora la aventura, ya Ahora la aventura, yo la paz contigo Ahora la aventura, ya Ahora la aventura, yeah No puedo parar de mirarte Te miro y me quedo enchufado Tu sonrisa trae diamante Tiene más función que el taigma Tu sonrío y me quedo guau Tu luz es el andar Tu metro cincuenta me tiene encantado Tanto rearte y no está picazo Todo esto así Yo lo soy El tiempo